Te voy a decir que ahora mano, si yo te cojo, mira, si yo te cojo, ahí en el parque ese que está ahí, aquí en la venda, ahora que ya aquí va, quitando un flyer, niño, te voy a coger con una cadena, mano, escúchate, mano, te voy a coger con una cadena y un tubo, con un bater, como eso, yo creo que yo te mato, man, te mato, man, te mato y te tiro allá al Sony, te fochero, man, por la cantabella por abajo, como tú me quites a mí un flyer de ahí y yo te coja, tú vas a morir, man, tú vas a morir, tú vas a morir y si son tres o dos, tu familia, mira, tu familia va a morir, hasta tu familia va a morir, respete, mano, respete.